Muy buenos días. ¿Cómo está? Decirme en primer lugar que acá no existe política de Estado por parte del gobierno, sino acciones de confrontación permanente que lo que están haciendo es generar un gran desorden en el país. Entonces, ahí empecé muy bien, por ejemplo, que el Congreso se fije una agenda para dar respuesta a este enorme desorden que se está presentando en el Perú. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, este caso penoso de Tía María, que ha implicado, entre otras cosas, que se pierdan 3.000 puestos de trabajo, que están proyectados una inversión de 1.400 millones de dólares. Pero, a fin de semana, este no es el único caso. Ya vemos que, por ejemplo, la Bambas está paralizada en Apurímac. Una mina con 10.000 millones de dólares de inversión está bloqueada. Y vemos que hoy día, por ejemplo, que Yabeco, que es una mina de cobre enormemente importante, donde se debía invertir 5.300 millones de dólares y solo se han invertido 1.300, han entrado a un paro indefinido, con bloqueo de carretera. Todo este escenario no es casual, es producto de una estrategia para frenar la minería, crear desorden en el Perú, inestabilidad, lo cual genera un decrecimiento económico, pérdida de puestos de trabajos y un futuro incierto para todos los peruanos. Todo esto lo ha provocado el gobierno, que pierde su tiempo permanentemente, primero en atacar a Chávez, que es una obsesión el ataque a Chávez. Es parte ya de un libreto, de un psicosocial. Y en segundo lugar, de buscar de todas las maneras de confrontar con el Congreso, a cualquier lugar. Mira, primero presionaron para que se saque adelante la famosa Junta de Justicia, que tú has visto acá. Se aprobó en el Congreso y lo implementó el Ejecutivo un fracaso absoluto. No han podido nombrar un solo magistrado, un solo magistrado del nuevo Consejo Nacional de Magistratura. Después pecharon por las famosas reformas políticas, amenazando con el cierre del Congreso. Resulta que las han aprobado, pero tampoco van a funcionar, porque en último momento han sacado abajo la manga el adelanto de elecciones, que es absolutamente inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Pero distrae a la opinión pública. Y todo esto apoyado por encuestas que aplauden esa confrontación, ese enfrentamiento. Yo veo al país muy empeñado. Y naturalmente a todo lo dicho, que ya es bastante, se suman de que el Presidente de la República dice que no debe haber una compensación de 525 millones de soles a una empresa corrupta, como es el caso de Brecht, pero su procurador, el procurador que depende del Ministro de Justicia y el Ministro de Justicia de PNB, aprobó por los fiscales que se entreguen esos 525 millones de soles y ahora está siendo procesado, acusado por otro procurador del Estado. Es un desorden completo. Y vemos que además, en fin dice, salir sistemáticamente como una especie de artistas, ¿no? A los fiscales en todos los programas de televisión, diciendo que ellos no obedecen el orden de la Junta de Fiscales Supremos, que simplemente atacan a todos los que se le oponen. Entonces, este desorden absoluto está impactando inmensamente en el Perú. lo está destruyendo emocionalmente y creando una crisis que cada día va a ser mayor con resultados imprevisibles, naturalmente, ¿no? A ver, lo de los fiscales es una cuestión alucinante, porque un fiscal como José Domingo Pérez es un fiscal, vamos a decir, de rango 1. Arriba de él vienen los fiscales de rango 2, que son los fiscales superiores, y arriba de ellos vienen los fiscales supremos. Él sale y dice una barbaridad. Él dice, número uno, que un partido político, por tener congresistas, tiene injerencia en fiscalía y que tiene injerencia en el Poder Judicial. Esa es su tesis con respecto a la obstrucción en la justicia del fujimorismo. Esa tesis, para ser corroborada, tendría que tener un hálito de verdad. Punto dos. Este señor dice que no va a ir a la Junta de Fiscales Supremos, en donde está Zoraida Ábalos, porque esa Junta ha perdido ilegitimidad, porque ahí está Chávarre y está Víctor Raúl Rodríguez Montesa y está el propio Gal, Tomás Aladino Galvez. Él lo dice y opina de que no va a ir. Y la respuesta institucional es lanzar un tuit que dice, Datum dice que lo están haciendo muy bien ellos. Zoraida Ábalos, que ha sido jefe de control interno, no lo sanciona. No discuten el fondo del asunto, que es el acuerdo con Odebreg, sino se basan en Datum, en una encuestadora que puede ser buena, mala, regular, anteriormente fue acusada de barbaridad y media, recordemos, pero ¿a qué estamos jugando en el Perú? El propio señor fiscal, y base a esto, estamos hablando del tema de Odebreg, dice, yo no me imagino al TC dándole la razón a Keiko, oye, pero ya se la dio a Yantumal y Nadine. Todo esto es una cuestión real, pero el presidente dice que todo esto no es más importante que el adelanto de las elecciones. Y tanto la República como el Comercio dicen, tal cantidad de bancadas a favor del adelanto, cuando lo que importa en el Congreso son los votos y las bancadas mayoritarias son las que han empresado en su momento la voluntad ciudadana. Estamos en un clima en donde, como decía Allende, en un Twitter que me pasaron ayer con respecto a Allende, lo que vale para un comunista es lo que importa al Partido Comunista. Así seas periodista, lo que importa es tu marcha, tu lucha, y no importa la realidad. Pero curiosamente, mira, Filipe, los fiscales salen a televisión y tienen gran cobertura cuando se va a resolver un tema judicial como el caso de Keiko Fujimori. Presionan a magistrados o los atacan a magistrados que tienen involucramiento en el tema porque tienen que resolver, los separan del cargo y siguen opinando. Es una presión constante. Además, yo no me puedo imaginar un país democrático, ordenado, institucionalizado, que, por ejemplo, un mayor y un comandante del Ejército salga públicamente a decir que no tiene autoridad moral el comando general del Ejército, los comandantes generales, como para que ellos vayan a explicarle. A explicarle. Entonces, ¿qué está pasando acá? Todas estas cosas ocurren, además, ante resultados clamorosos. Yo he visto una encuesta de datos donde el 63% de la población respalda a los mismos fiscales que han autorizado el pago de 525 millones Odebrecht y que, además, autoriza que Odebrecht, empresa corrupta, siga trabajando con el Estado. Esa es una señal, entonces, de que golpea la autoestima en los peruanos. O sea, somos sadomasoquistas, apoyamos cuando nos quitan recursos, apoyamos que entreguen dinero a Odebrecht, que siga trabajando para el Estado. Esta gran confusión ha sido generada por el Poder Ejecutivo. Que tengan la seguridad absoluta, esta semana nuevamente volverá a insistir. Así como insistió en la creación de la famosa Junta de Justicia que fracasó en la ley de la llamada reforma política que han quedado congeladas, así como ha presionado en cada momento para tratar de arrinconar al Congreso y desacreditarlo y de esa manera crecer políticamente, no tengas ninguna duda, esta semana continuará hostilizando al Congreso pensando que los problemas del país se resuelvan a través de las impuestas, ¿no? Entonces yo creo que el Congreso tiene que tener el nivel necesario para organizar una agenda propositiva. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo pida apoyo a los congresistas de las regiones para que se explique las bondades de las inversiones mineras y se corrijan las deficiencias porque están de por medio 25 mil millones de dólares de inversión que si no se quejutan, el Perú va a sufrir un desastre económico con pérdida de empleos y una situación crítica que todos conocemos. En resumen, el gobierno crea un gran desorden, lanza ataques contra la oposición, lo hostiliza, moviliza fuerzas que antes no se movilizaban como fiscales que opinan todos los días en televisión, procuradores, jueces, dan marchas, dan contramarchas y esto no está bien, no está bien por el país y ojalá que el Congreso tenga la altura, el nivel, el convencimiento que puede ellos revertir toda esta situación si llegan a un acuerdo, un acuerdo, una agenda conciliada por el bien del país. Con nosotros el expresidente del Congreso, Luis González Posadas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular, mira acá. Oye, ya puedo. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. ¡Gracias!